...hace con México, que ha planteado, a partir del 20 de abril, los peruanos necesitaremos visa para ir a México, cosa que hubo en el pasado, pero ya se había mandado por varios años, y Perú quiso hacer lo mismo, pero después lo ha pensado bien y ha decidido no hacerlo. Para hablar de este tipo de problemas y de nuestra política exterior, hemos invitado a un ex canciller, y que además desde su retiro tiene la libertad para hablar críticamente y está muy informado sobre lo que sus sucesores están haciendo en la cancillería. Gracias por acompañarnos, Manuel Rodríguez Cuadros. Gracias a ti, Fernando. Bueno, embajador, quería preguntarle si está claro que lo de México ha sido resultado de una evaluación de un problema migratorio que han detectado, o ha habido algo de la provocación de la antipatía de Andrés Manuel López Obrador que ha manifestado en los últimos meses hacia el gobierno peruano. Yo creo que no hay duda que se trata de una medida, como lo ha explicado el propio gobierno mexicano, que se origina en problemas de carácter migratorio, debido a que muchos turistas peruanos, a partir de su presencia en territorio mexicano, permanecían más del tiempo autorizados por las visas para trasladarse a los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha sido muy claro en señalar que esta ha sido la motivación y, en segundo lugar, ha dicho también, como es normal en estos casos, que se trata de una medida temporal, porque esa situación migratoria pues no se va a volver permanente. La diplomacia, Fernando, es un proceso donde se toman decisiones sobre las percepciones de la realidad y sobre la manera como se encara esa realidad. Si el gobierno peruano, desde un principio, hubiese leído bien la realidad de que se trataba de una decisión migratoria, nunca hubiese decidido poner misa a los mexicanos que venían acá. El principio de reciprocidad, que es un principio relativo, que pueden ser relativos los principios. Sí, si no, este es un principio muy relativo porque depende del interés nacional. Claro, no se aplica con Estados Unidos ni con Canadá. Ni con Canadá, nada. A mi juicio fue un error de percepción. Al equivocarse el diagnóstico respecto de la motivación de la medida, se pensó que era un acto que formaba parte de la retardación, de la hostilidad debido al deterioro de las relaciones. Y en base a ese error de percepción, se adoptó una decisión errada que afecta el interés nacional. O sea, que en lugar de aplicar la reciprocidad, en realidad fue una retaliación. Exactamente. Y eso es una desorientación respecto al interés nacional porque producida la medida mexicana, que el Perú debió abrir, creo yo, un diálogo para negociarla adecuadamente, etc. Producida esa decisión, ¿cuál era el interés nacional? Doble a mi juicio. Primero, abrir canales con México para que esa temporalidad sea lo más corta posible. Y en segundo lugar, hacer un gesto de no aplicar la reciprocidad y al mismo tiempo identificar que el interés nacional peruano es en este momento fortalecer la capacidad de crecimiento del turismo, que es una industria que produce divisas y que es indispensable dentro de las estrategias de crecimiento del propio gobierno. Y que se manifestaron inmediatamente y son los que han obligado a Perú a revisar la medida y ya se revirtió, afortunadamente. Yo creo que ha sido un acierto la reversión. En la diplomacia como en la vida, cuando uno comete un error, lo que engrandece y lo que preserva el interés es la rectificación. En este caso ha habido una rectificación con un elemento adicional que creo que no ha quedado en la percepción de la mayoría de las personas. Que hay una frase en el comunicado de la Cancillería que dice que esta medida también se hace en función de los lazos de amistad y de cooperación que existe con el pueblo mexicano. Entonces, el refrán dice que hay veces no hay mal que por bien no venga. Esa frase del comunicado puede ser el inicio de una apertura de un criterio más amplio para abrir diálogo con el gobierno mexicano y no solamente para que esta medida se revierta lo más pronto posible, sino para que las relaciones vayan encontrando un curso de normalidad. A eso puede ayudar que AMLO, el presidente mexicano, se va pronto. ¿No? Porque en junio hay las elecciones, ¿va a ganar una mujer? Bueno, de repente gana su sucesora, la señora Sheinbaum. Normalmente va a ganar ella. Normalmente va a ganar ella. Pero yo creo que siempre las políticas se ajustan. E independientemente que México mantenga la misma posición. O sea, que mantenga el mismo partido de gobierno que es el morena. Las subjetividades van a cambiar. Ya no va a haber el caso de un presidente que se sintió muy comprometido en su subjetividad, en su persona, en su visión de las cosas, puesto que el aire fresco de una nueva mandataria permitirá que las relaciones entren en un curso donde habrán consultas entre los dos países. La idea de la diplomacia es siempre solucionar los conflictos. Conversando. Conversando. Y no hay ningún conflicto que no se pueda solucionar. Claro. Ya incluso se habían refrescado algo cuando salió el canciller Marcelo Ebrard y entró la canciller Alicia Bárcena, ¿no? También creo que ha sido un punto positivo el ingreso del canciller Javier González Olochea en relación a la canciller Gervasi, que tiene una posición muy dogmática, muy esquemática, muy alejada de la realidad. Entonces, creo que Javier González Olochea tiene una aproximación de mayor seriedad y los silencios hay veces también son formas de expresar una actitud respecto a otros estados. Hace unos instantes yo entender que había leído mal lo de México, pero que se corrigió. Claro, es que se corrigió. Creo que eso está muy bien, de eso se trata. Y al corregir esa medida, no solamente preservamos el interés nacional respecto a la industria del turismo, sino que hay una frase que habla de la amistad y la cooperación con el pueblo mexicano, que es muy importante, que puede ser el anuncio de un cambio de actitud en el gobierno peruano. En cambio, me ha dado a entender que la ex canciller Gervasi pisó algunos palitos que lanzó AMLO a ella y a otros presidentes de la región. Yo creo que desde el principio ese problema estuvo muy mal manejado, porque a los cuatro días posteriores posteriores al 7 de diciembre, todo se pudo haber solucionado. Pero la canciller peruana, la diplomacia peruana, se desorientó en ese momento, confundió las cosas. En una manifestación de preocupación equivocada del gobierno mexicano respecto a las características del golpe de Castillo, se vio una intervención interna y se vio un deseo de no reconocer al gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué equivocación? Porque el gobierno mexicano es el que inventó la doctrina Estrada que consiste en que nunca se reconoce ni no se reconoce a los gobiernos. El Perú no tenía que esperar ser reconocido, sino darse por reconocido. Pero obviamente, a ningún gobierno en el mundo se le reconoce o no se le reconoce. Claro, mostramos mucha inseguridad, ¿no? ¿Inseguridad? Oye, ¿me reconoces o no me reconoces? Una aproximación equivocada porque la institución del reconocimiento de gobiernos no existe ni en el derecho internacional ni en la práctica diplomática. Es más serio lo que pasa porque sí, vaya que AMLO es el gran provocador del barrio, ¿no? Por barrio estoy hablando de América Latina, ¿no? Lo de Ecuador sí ha sido terrible, ¿no? Ha sido un gran provocador, pero Ecuador desbordó. Lo de Ecuador es gravísimo y afecta no solamente las relaciones con México. Para quienes nos siguen, el gobierno del presidente Novoa pues asaltó prácticamente la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glas. Jorge Glas no solamente asaltó la embajada sino que intervino por la fuerza en territorio mexicano. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al derecho diplomático la sede de una embajada es una excepción al principio de la jurisdicción territorial del Estado receptor porque se reputa que es territorio del otro Estado. Esa es la gravedad y por esa razón el propio gobierno de los Estados Unidos que tiene una relación preferencial con el presidente Novoa que han concertado un programa de cooperación policial-militar que es el más importante en América Latina. Ese mismo gobierno ha condenado enérgicamente la instrucción de las fuerzas policiales y militares del Ecuador en la embajada de México. y se ha sumado a los 29 países que hoy día en la OEA han condenado enérgicamente esta situación. Esperemos que Novoa también se corrija pues como se ha corregido aquí la presidencia peruana. Yo creo que van a haber a partir de mañana negociaciones y ya el gobierno del Ecuador el día de hoy ha publicado una apreciación de lo que ha sucedido en la OEA y en ese comunicado ha señalado que está dispuesto a dialogar con México para buscar acuerdos que permitan normalizar la situación. Yo creo que la única manera de solucionar el problema es que el gobierno ecuatoriano entregue en calidad de asilado a Jorge Glass al gobierno de México y que no le dé el salvoconducto. No, que le dé el salvoconducto porque eso es una obligación. El propio Código Penal ecuatoriano regula esto y prohíbe que las Fuerzas Armadas o la Policía ecuatoriana se introduzca en una embajada ante cualquier situación si es que no es como autorización. Están obligados a aceptar el asilo aunque no les guste. Al mismo tiempo puede pedir la extradición. ¿Pero hay una obligación por el derecho internacional de dar el salvoconducto o pueden demorarlo? Lo pueden demorar todo el tiempo que quieran. Pueden demorarlo. Pueden demorarlo, claro. Pueden demorarlo por lo menos hasta que AMLO la presidencia. Podrían demorarlo también pero tendrían que regresar a la sede de la embajada mexicana. Esos son matices potenciales de una negociación. Otros matices pueden ser que inmediatamente soliciten la extradición con lo cual desde el punto de vista de la política y del derecho interno ecuatoriano pues hay una afirmación de la posición de coherencia del gobierno. Yo creo que si estas negociaciones van a producirse con intensidad en los próximos días y esperemos que haya una solución por el bien de las relaciones bilaterales. Porque hay otro principio también en el asilo que un gobierno no debe asilar a alguien que esté condenado por casos de corrupción. No, eso no existe. Con todo lo discutible que puede ser. No, eso no existe. El asilo es una medida de derechos humanos que está dirigida a tutelar y a proteger a una persona que potencialmente puede ser víctima de violación de sus derechos por parte del Estado en que se encuentra. Consecuentemente para que se concrete la protección la norma aplicable de la Convención de Caracas de 1954 establece que es el Estado asilante el único y sin ninguna restricción ni excepción el que califica si procede o no el asilo. No interesa que haya sido condenado anteriormente. Si eso no es un corrupto el que lo juzga es México. Eso no interesa. El Perú lo hizo con el caso Rosales de un venezolano que se asiló y a varios que nosotros les hemos otorgado correctamente porque ese es el carácter tutelar y protector de la institución del asilo. Si no, pues si tuviese una excepción entonces se vaciaría ese carácter protector y si la excepción viene de una apreciación del gobierno que supuestamente persigue o que realmente persigue pues se vaciaría aún más a la institución. No admite excepciones. Y última pregunta ¿cómo está la situación con un país fronterizo y hermano en Bolivia? No tenemos embajador en Bolivia. Había una señora Karina Palacio una embajadora política ligada a Perú Libre pero de la que no hubo ninguna crítica por cierto. Y ahora estamos sin embajador en Bolivia. Es un error el Perú tiene sus relaciones diplomáticas restringidas en este momento. Cuando el canciller habla de una política exterior reforzada yo creo que debe encaminarse no a cuestiones más o menos abstractas sino a una evaluación realista de la situación en que nos encontramos. tenemos primero dificultades de relacionamiento con países limítrofes claves como son Colombia como es Bolivia por esta insuficiencia que tú señalas y no logramos articular relaciones fluidas casi con ninguno de nuestros vecinos. Por esa razón este es el gobierno quizás el único en los últimos 70 años donde no se producen visitas de presidentes extranjeros al Perú y tampoco visitas importantes de cancilleres extranjeros eso muestra un cierto aislamiento en lo multilateral ya se ha consolidado la percepción que en el Perú se está produciendo un proceso de alteración del orden democrático que nos aísla también y las medidas adoptadas por el Congreso respecto de la aprobación que ha hecho para que el presidente del jurado nacional de elecciones pueda ser objeto de un proceso constitucional por parte del Congreso ahonda esa percepción de que estamos caminando peligrosamente sin embargo vamos a ser sede de la cumbre APEC si vamos a ser sede pero eso es un calendario que obedece a una negociación que aunque parezca mentira y hay gente que no lo puede decir pero yo si lo digo porque yo respeto la verdad del registro histórico fue obtenida por la diplomacia del presidente Castillo ah si pero se va a cosechar ahora pero va a cosechar pero el problema es que el gobierno va a recibir la cumbre de la APEC en el mes de noviembre nunca podemos estar seguros exactamente esperemos que obtengamos cierta estabilidad yo creo que si muchas gracias gracias a ti ex canciller embajador Manuel Orríguez Cuadras gracias a ti gracias a ti